¿Influencer puede llamarse las personas que generan sentimientos agradables a los demás? Sí, el término influencer también puede referirse a personas que generan sentimientos agradables en los demás. Los influencers utilizan su presencia y su contenido en las redes sociales para tener un impacto en sus seguidores y transmitir mensajes positivos, inspirar, entretener y generar emociones positivas. Pueden ser influenciadores en distintas áreas como la moda, el maquillaje, la cocina, el fitness, el bienestar, el arte, el viaje, entre otros. La palabra influencer es un anglicismo que proviene del verbo inglés to influence, influir. En español, se recomienda usar el término influyente, aunque influencer también está aceptado por la Real Academia Española. Los influencers pueden colaborar con las empresas para promocionar sus productos o servicios a través de las redes sociales. Esto se llama marketing de influencers o marketing con influencers. Algunos ejemplos de influencers famosos son Kim Kardashian, P.U. Diepie o Luisito Comunica.